¡Gracias! No sé qué problema hay con el check-in Que no me han dado la habitación todavía Y si sabía, o sea, o me traía una carpa para salir La armaba acá al frente Vengo a hacer un laburo que... O sea, no te estoy pidiendo Ni endivias acarameladas Ni de la Sicilia cosecha 72 Te pido nada más que me den una habitación Para poder tirar el bolso El único que pido Ni un café me han traído O sea, le estoy pidiendo... ¿La confundió? Es que me esperan una mina que no conozco Para hacer una publicidad No, José, escucha la chica que me está esperando Esa es, Débora, tu compañera trabaja abajo José, te confundiste No, pensé que era la... Porque pedí hablar con el jefe de recepción Y me dijeron que era una piba Que venía a hablar conmigo Porque todavía no me estaba hablando Acabo de llegar, es más, ahí está el bolso La pasaste mal, parece No, mal, sí, porque me tiene... ¿También llegaste recién? No, yo hace cuatro horas que estoy acá No me han dado... Y claro, negra, no sé qué problema con el check-in No sé qué mierda cuando dicen ahí Que el check-in que hay que... Porque reclamaste y nunca nadie vino Y no, me quiero tirar porque no hay más No hay más Quiero tirarlo bien Quiero, aunque sea, lavar la bolsa, aunque sea Un poco La publicidad ¿Qué hace el cuatro? ¿Qué es el cuatro? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro a cero? ¿Qué, cómo el Beto Acosta? Sí Señores De mi vida Débora Nada Vamos a jugar a la ruleta Para grabar la publicidad Acá no se juega por nada Las fichas las va a dar el casino Las presta No hay audio, no hay texto Si no es jugada Te puedo hacer una sugerencia Sí De si se puede tirar, aunque sea, una vueltita en serio O sea, la mesa está habilitada Hacemos una puestita ¿Vos quieres usar tu plata? ¿Tu dinero? Ah, sí ¿Quieres jugar en serio? ¿Te parece 200 dólares? 108 ¿108 dólares? ¿108 dólares? ¿Jugando? ¿Ajuego? No 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 108 Estamos Quiero grabar Yo voy en el ímpio del riachuelo en un fin de semana Con lo que llevo gastado Casi ¡Action! Ahí van a grabar, eh Pero va a jugar en serio, Yayo, con la plata ¿Qué le parece? Le sirven un trago, mirá que buena Gracias Hermoso Hola Va a empezar con buena onda, amigo Gastón, ¿no? Yo también Ahí va El 27, a ver A ver qué salió Suerte A ver A ver qué nos tira el amigo Gastón Negro el 24 El 24 No vino bien la primera, amigo ¿Eh? ¿Qué se hace? Vamos a ver si tiramos con un poquito más de onda Nada más A pegar más Negro el 20 Oh Negro el 20 Estás tirando como el enemigo, amigo ¿Eh? En tres jugadas me vas a hacer, Matias ¿Qué pasa? Es el azar ¿Eh? El azar El azar Bueno Ponete las pilas ¿Eh? Ponete las pilas Porque con el azar va a aparecer flotando la pileta ¿Eh? Nada más ¿Qué sale? Negro el 20 ¿Otro? Negro el 20 ¿Otro? ¿Vos dices que viejo puto? ¿Vos te metás cajando el riesgo? ¿Te metás cajando el riesgo? ¿Te metás cajando el riesgo? Mira, te voy a jugar lo último que tengo Lo último que tengo Amigo ¿Eh? Te voy a arrancar el lígado con los dientes Pedazos de hijo de arremio ¡No! Volvés a tirar el 20 Y te arrimo el cerebro de una pata ¿No te metás cajando el riesgo? ¿Por qué te metás cajando el riesgo viejo ch**o? ¿Qué te pasa viejo puto? ¿Qué querés? ¿Que te matas vos también? ¡Hijo puto! Rojo el 18 Rojo el 18 Diversión, vamos, diversión Eso, ya lo he puesto más al 27 Ajá Viene medio fullero el 27, ¿no? Tengo una Tengo una consulta Acá en el tercero El 30 ¿Querés que te mate? ¿Me estás agarrando este pelado? ¿Me estás agarrando para la joda? ¿Me estás agarrando para la joda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que no vas a tener que salir de acá algún día? ¿Qué te crees que no te voy a esperar afuera? ¿Las monedas? Ya te las consigo Dejame que yo me organice, ¿eh? ¿Ah? ¿Si querés a vos mi trabajo? Estamos Escuchame una cosa ¿Están habilitadas las máquinas de esta? ¿Están habilitadas? Sí, en realidad están habilitadas Están como Se juega Claro, como juega cualquier jugadora Por supuesto, funciona Vos tirás la panaca Y si le ponés moneda Te da moneda ¿Alguien de producción que me traiga monedas? Si te vamos a dar una monedita Que en realidad no... Para hacer las tomas No, pues yo tenía pensado comprar y jugar un paro Me traigaban ¿Con tu dinero? Sí, sí ¡Oh, sí! ¿Vas a jugar con el dinero otra vez? ¿Cuánto querés? Dame 114 dólares ¿Por qué siempre siento 8? Ahí está Jugamos Metemos monedas Jugámonos El lagrimo Guau, qué lindo La máquina ¿Ah? Sí Mantén la sonrisa vos sobre todo ¿Ah? En sus marcas Graban la publicidad, eh ¡Listo! Pero Yayo está jugando en serio, mirá Van a ver dónde caen las monedas ¿Quién es la que gana? Mirá Pero no, que el de los borras se gana, loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alsa! 160 fichas Ya tengo la moneda que tenés abajo Pero si Pero tiro y a mí no me da bola Bueno No, no le taques monedas ¿Estás seguro que anda esa? ¿Eh? Sí, versión Pero ya le puse 45 y no entupió igual ¡Vamos, flaquita! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Salten juntos! ¡Salten juntos! ¡Salten juntos! ¡Dale! ¿Eso que está chegando? No, no, ¿dónde está? ¿Eh, monedita? Estoy grabando bien Estoy grabando bien Me gusta lo que estamos haciendo, chicos ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 80 monedas, 80 monedas le puse. Bueno. Dame las monedas, maquina hija de c***. Estás pegando la máquina, no podés pegarle más, solo vamos a tener que sacar el casino. No van a sacar el casino. Gracias, gracias por el aviso. A la c*** que te pare. Agarramos las cámaras, las cambiamos de lugar y cambiamos las luces y hacemos otra toma. Ah, dale, así, así se relajan un poquito de eso, ah. Qué m*** de roda baje de la pieza. Cómo no me quedé en la habitación enterrándome un pepino en el ojo de la c***. Sí. ¿Dónde está el puerto? Hace un mega c*** por un marinero griego y vuelvo.